Buenas tardes. Estoy transmitiendo para la página Compartiendo Tradiciones Argentinas, celebrando el Día de la Tradición, que fue ayer, gracias a Alex Gutiérrez de Bahía Blanca, que por intermedio de Fabiola recibí esta invitación para participar y para mostrar lo que hago. Soy Mariel García, mi emprendimiento es MG Artesanías, así me pueden encontrar en Facebook, MG Artesanías 12 en Instagram, y el material con el que trabajo es la pasta piedra. Soy artesana de la pasta piedra. En realidad esto nació como un hobby, porque mi profesión es la docencia, ya estoy jubilada, y inicié esta actividad para ocupar mi tiempo, para tener la mente ocupada, para desplegar la creatividad. Y bueno, poquito a poco fui creciendo. Y hoy vengo a mostrarles el proyecto con el que voy a trabajar y les voy a hacer el paso a paso. Un llavero con una herradura y un caballo. El animal con el que el gaucho, especialmente el de nuestras pampas, era compañero inseparable, y del cual Martín Fierro le dedica en muchos versos. Les paso a contar un poquito la pasta piedra. Es un material, un conjunto de materiales secos. Una rovita clavecita, les voy a mostrar. Yo trabajo con este que es una premezcla, de la marca Cuarte, al que solo se le agrega agua. Sí, como verán, viene con guantes, porque es un material que es muy corrosivo, bueno, y lastima mucho las manos. Así que, entre los componentes más importantes de este material, se encuentra el cemento, entre algunos. Ahora, yo voy a colocar en un bols, más o menos, la cantidad que voy a usar para hacer este llavero. Esta premezcla tiene esta posibilidad de usar una parte, y luego dejarla y utilizar el resto. Bueno, me voy a colocar los guantes, los que vienen en la bolsita, y uno más también, para cuidar mis manos, porque realmente lastima, lastima la piel. Así que hay que ser muy cuidadoso en este sentido. Voy a proceder, en principio, con el material seco, a romper los grumos. Mientras están viendo otros productos, que laburo también con la pasta piedra. Acá les muestro. Tiene, en principio, algunos grumitos, que trato de romperlos antes de agregar el agua, que también podría romperlos con posterioridad. La pasta piedra es un material muy noble, en el sentido de que permite amasarse en tabla o en plancha. También se puede moldear, utilizando como moldes, tabletitas de tegopor, platitos de milamina, bandejas de milamina, carritos de yogur o de queso, bueno, según el proyecto que uno desea hacer. La cantidad de agua que le incorporo va a determinar la rugosidad, la porosidad del producto final. Y bueno, esto también depende del clima, de la temperatura ambiente. La humedad del día de hoy es un factor en contra para activar el secado de la pasta, de este tipo, ¿no? En el caso de que me doy cuenta de que me pasé un cortito y que la pasta quedó muy blanda, que incorporé demasiada cantidad de agua, bueno, como por ahí les pasa a las reposteras, a las cocineras, agregamos un poquito más, en este caso, ¿eh? de la pasta o en el caso de las reposteras agregarán, por supuesto, un poquito más de harina, de maicena, según lo que estén trabajando. Ahora voy a trabajar un poquito con las manos hasta más o menos que se una, no amasar, sino en realidad unir. Me estoy dando cuenta que quedó como como un poquito blanda la masa así que voy a agregar un poquitito más de la mezcla del producto seco como para endurecer un poquito esto no requiere medidas sino ya les digo, tiene que ver con la con la temperatura del ambiente. Tiene que estar la masa compacta y puedo tener la posibilidad de sacarla sobre un nylon para estirarla en este caso, ya que el proyecto que voy a hacer se trata de algo plano. En el caso de que fuera un producto para poner en un molde lo tiro, lo corto y lo ubico en el molde o vean en algunos casos los moldes se rellenan para hacer por ejemplo una maceta para hacer un cuenco ustedes se darán cuenta que la masa esta ya está compacta y puedo con facilidad amasar para estirarla pareja primero acomodo a grosso modo con las manos coloco el nylon sobre para que no se pegue tengo unas varillas para facilitar que sea parejo el espesor y estiro estiro en este caso con un caño con un palote y voy dando aproximadamente la forma que quiero para mi llavero en este caso en los dos sentidos para posibilitar ya les decía que sea parejo me voy a asistir un poquito así estoy más a la altura de lo que estoy haciendo cuando estoy viendo que más o menos está como quiero bastante ustedes ahí ya van a poder ver cierta porosidad de la masa si creo necesario y a la vista puedo pasar un poquito más el palote que ustedes van a ver ahora como cambia la textura al pasarme el palote la pasta piedra se puede usar de los dos lados de un lado que es el que se amasa que generalmente queda más liso y del lado que queda hacia abajo en este caso que ahora lo voy a dar vuelta lo voy a invertir valiéndome de una tabla de una madera procedo a invertir el trabajo para ir a la segunda parte a la segunda parte del proyecto que es la realización de los bajos relieves en este caso voy a usar un corte de fibro fácil ahora con las posibilidades que tenemos y que nos brinda la tecnología se puede estampar lo que uno quiera hay distintas casas de artesanías acá en Punta Alta Artesanía San Cayetano me hizo la palabra argentina por ejemplo que yo la quería estampar en este proyecto haciendo honor a nuestro país al celeste y blanco es conveniente poner algún desmoldante aceite o vaselina lo coloco con una con una esponjita en el molde en el corte de fibro fácil de madera para evitar que se quede pegado o para facilitar retirarlo bueno a ver lo voy a hacer para el lado de ustedes así lo ubico aproximadamente puedo girarlo un poquito y procedo a presionar para marcar entonces la figura la formita queda en bajo relieve lo hago en dos partecitas primero hago la parte de abajo levanto despacito despacito ayudando a despegar sin sacarlo completamente vuelvo a bajar y ahora marco la segunda partecita a ver contame Gabriela si hay algún comentario quienes nos están viendo hoy puntanta estuvo a full en la página compartiendo tradiciones argentinas a ver acá Lina Pérez dice Genia Mari del grupo de grupo ferruarias dice uno más lindo que el otro Mariel compartiendo tradiciones dice qué lindo lugar felicitaciones desde tierra del fuego te están viendo qué lindo te encuentro de compartiendo tradiciones es federal y no sólo federal y nacional y argentino sino con todas las actividades y todas las propuestas estamos llegando a distintos lugares qué lindo que nos vean que nos conozcan compartir lo que sabemos hacer bueno y ahora voy a proceder la segunda parte a estampar la palabra argentina como tiene el proyecto original la ubico la coloco yo ayer antes de ayer charlando con Alex le decía le comentaba como para hacer una similitud con esto es como si fuera el cemento y dejamos las huellitas de nuestras manos de nuestros pies o de las patitas de un animal más o menos esto es así este material no necesita horneado se seca a temperatura ambiente por eso tienen que ver mucho la temperatura y la humedad para facilitar el secado pero generalmente en 24 horas está listo para la segunda parte para dejarlo secar se deja con este material es autofraguante o sea se seca solito solito primera parte lista ahí me estoy olvidando de algo muy importante hacer los agujeritos para luego poder colgar un agujerito y otro que en realidad se pueden hacer después con un taladro pero corremos el riesgo de que la pieza se rompa vamos a colocar para el chavero para colgar los ganchitos que conseguimos en la ferretería tantos como uno quiera por ahí en la saliencia de la herradura o entre una y otra a veces es conveniente hacer la marquita del agujerito para facilitar luego la colocación y siempre ayudado por algún pegamento resistente primera parte lista a ver cómo vamos con la obra bien a ver quiénes más nos están viendo Gabriela Beatriz Carmen Fiorillo dice hermoso Lilian Alzorriz hermoso todo enfocar las otras cosas mientras vamos mostrando las otras cosas que hice para este evento del día de la tradición todo relacionado muchas guardas pampas si bien la guarda pampa no es netamente gaucha piolla sino que viene de la cultura origen pero el gaucho la tomó como suya y quedan tan lindas hoy las usaron Lilian y Guillermina para mostrar sus preparaciones y tal yo le decía a Alex tantas ricuras que prepararon y semejantes profesionales de la cocina chef nacionales internacionales yo dije ¿dónde estoy? pero claro todo sirve el trabajo de uno complementa el trabajo de otro y lo que yo hago algunos elementos son de carácter decorativo solamente pero muchos utilitarlos así que las bandejas por ejemplo sirven para colocar en los productos y bueno bandejas relojes llaveros portas a humedios almanaques lámparas de sal algunas combinaciones en madera y pasta piedra con cuadros con frases con alguna estampa con algún bajo de lieve también este material permite hacer decoupage tal también permite incrustar algunos materiales una venecita un caracol algunos materiales también que tienen que ver con con metales como tuercas tornillos alambres bueno y ahora vamos al segundo paso a la segunda parte de este proyecto que una vez que pasaron las 24 horas el material queda así de un lado más rugoso a mi me gusta dejar este lado cuando hago bajo relieve especialmente hacia arriba y del otro lado tiene otra textura mucho más lisa que se puede hacer aún más lisa si le colocamos más agua y aún más rugosa si le colocamos mucho menos cantidad de agua y queda más agrietada para darle un sellado a este material vamos a utilizar barniz barniz al agua color natural solamente a los efectos de sellar rápidamente tanto de uno como de otro lado procedemos a colocar el barniz seca bastante rápido la temperatura del día de hoy es bastante importante aunque la humedad no juega en contra pero bueno este material en este caso absorbe bastante rápido tampoco es mucha la cantidad que se que se le coloca bueno y rápido solamente a esos efectos a los efectos del sellado les decía que yo empecé haciendo esto como un hobby y luego pasé a integrar un grupo de ferias rurales acá en la localidad de Villa General Arias donde donde yo vivo y miren también se pueden hacer para recuerdos para llevar a los familiares del lugar donde uno vive para algún recordatorio bueno y cada vez me fui me fui animando y fui teniendo mayores desafíos para hacer nuevas cosas otras y no me harías y no te animás y y si y si si me animo si pruebo bueno les quiero contar que de las tantas cosas que hice para este evento hice también con ayuda de la computadora y bueno de algún curso de diseño que tomé en algún momento con con Fabiola hice imanes para la heladera con las portadas que tenía Alex en la página y se me ocurrió mostrárselos el lunes ay para qué para qué claro claro quería bueno para eso también sirve la pasta piedra para hacer souvenir de cumpleaños de eventos para hacer un pequeño presente para hacer la dirección de la casa para tantas cosas bueno este es igualito pero miren acá tengo otro que a diferencia del anterior le estampé una guarda una guarda pampa acá está el corte de fibro fácil de MDF este ya está seco y está barnizado este este corte nos nos permite dar otra terminación distinta hay distintas opciones Gabriela quisiera que les muestre con la misma imagen pero un reloj un reloj y que en vez de tener un corte o una terminación irregular tiene un borde recto un borde regular es un rombo los colores son distintos y si bien podemos pensar que es lo mismo no lo es es algo completamente distinto bueno ahora vamos a pasar a la parte de acabado de pintado y un producto que es de mucha ayuda y de mucha utilización en la pasta piedra y que a mi me gusta mucho para dar las terminaciones en los bordes irregulares es el betún de judea acá de nuevo me voy a tener que poner los guantes para usar el betún de judea porque mancha y bastante y cuesta después sacarlo la borda esta la podría hacer con distintos colores Nina hoy pintaba con acrílicos bueno yo también uso acrílicos hay algunos metálicos estos tienen los colores metálicos que que nos ofrecen las distintas marcas de artísticas muchísimas bueno ahora en este proyecto voy a utilizar en vez de solamente el color voy a usar además en la guarda betún de judea para que vean por ahí la diferencia este es líquido también hay en pasta y son las distintas variaciones que uno les puede ir dando a los proyectos a mi no me gusta hacer muchas cosas iguales si bien por ejemplo en el caso de los souvenirs justamente son varios iguales pero no hay una pieza igual a la otra todas no salen de la misma forma al estirarlas todas no salen de la misma medida este producto se pone así a grosso modo pero después con la ayuda de cera una vez que seque un poquitito voy a ver si se los puedo llegar a mostrar ahora porque tarda un poquito en absorber y en secar se pasa cera y entonces quedan cubiertas las superficies en bajo relieve y quedan más claritas o al descubierto las superficies que están sobresalidas en alto relieve además con este producto betún de judea se puede utilizar como pátina también yo hago las terminaciones los bordes especialmente los bordes de los de los trabajos o de los artículos que tienen una terminación irregular como en este caso el proyecto que les mostraba tiene una terminación en betún de judea les voy a ir mostrando en este como para que darles una idea o hacerles una muestra hacer el paso a paso no se puede hacer todo y en tiempo real tarda mucho más tiempo pero como para que vayan viendo la terminación que le da al proyecto ahora vamos a proceder a la segunda parte que es utilizar la cera para retirar el excedente cera de la que se usa para el piso digamos en pasta viene semilíquida también incolora porque el color ya lo tiene y vean como se van retirando los excedentes y le va dando una tonalidad a todo el proyecto después puedo decidir pintar el caballo y la herradura con acrílicos puedo elegir distintos colores vuelvo a pasar con otra esponjita para retirar porque sigue saliendo un poquito más y ahí se va resaltando por ahí no se alcanza a visualizar demasiado la diferencia porque lo estoy retirando mucho más rápido de lo que tendría que hacerlo por esto de bueno de que estamos transmitiendo en vivo pero bueno así así son así son los vivos bueno este material es bastante sucio tendría que haber puesto la manchileta abajo pero ya no importa son son cosas que tienen tienen solución bueno este le voy a sacar un poquitito en el borde como para que tengan idea y dejando el betón de judea y dejando la cera voy a acomodar un poquitito acá para tener más lugar ahora sí ya me voy a sacar los guantes a ver vamos a arreglar un poquito acá se ensució bastante con el betón pero bueno después se limpia esto tiene solución ahora ahora voy a decidir a ver con qué colores voy a voy a pintar este que sea distinto que aquel este me va a gustar a ver a ver voy a ir pensando los colores voy a ir viendo la paleta de colores que tengo las distintas opciones y ahora voy a elegir de hacerle las tachitas de la herradura con color plata y con negro oro el resto del caballo como la superficie que voy a pintar está en bajo relieve voy a utilizar uno u otro pincel que por cierto se rompen bastante con este material porque es muy corrosivo dependiendo de los espacios que tengo para pintar a ver ya van viendo son necesarias generalmente dos manos para para hacer una que sea quede bien cubierto lo que voy dejando sin pintar son las tachuelas que tiene la herradura y a ver voy a pintar una partecita del caballo por ahí ahí que estoy utilizando un pincel ancho se me va a complicar para pintar las patas entonces voy a usar uno un poquito más fino me lo voy a acercar un poquito lo voy a levantar ahí hasta el detalle los colores las variaciones las formas los tamaños son generalmente decisiones del cliente se adaptan a los a los espacios todas las consultas son bienvenidas las reitero me encuentran en facebook como mgartesanías en instagram como mgartesanías12 bueno ya se habrán dado cuenta porque mi emprendimiento se llama mgartesanías porque yo soy mariel garcía bueno un poquito como para para que vayan viendo como como va quedando ahora voy a usar un poquito de la pintura plata para darle la terminación y bueno y les cuento si bien yo ya lo había comentado y lo había promocionado a través de a través de la página a través de mi facebook personal que el proyecto terminado que es este lo voy a sortear pero a posterior y con todas las personas que hayan hecho comentarios durante el vivo si hay alguna pregunta alguna inquietud bienvenida una vez que termine la actividad las voy a responder con mucho gusto sé que la pasta piedra es un material que no lo trabaja mucha gente que no se conoce demasiado pero ya les decía les permite hacer infinidad de artículos y a veces se piensa que la pasta piedra es un material aburrido pero depende de los colores de las formas yo soy de de probar he tomado algún curso también alguna capacitación algunos años de pintura para aprender algunas técnicas así que aplicando un poquitito de todo también en la pasta piedra ya les había comentado que se puede hacer decoupage se puede se pueden hacer incrustaciones se puede hacer craquelado como se hace también en la madera también trabajo algunas cosas en madera y bueno y esto para mí es es un pasatiempo un un escape permite desplegar mi mi creatividad a ver vamos a poner al agua los pincelitos vamos a usar un poquito la pintura plata a ver solamente un poquito no voy a sacar demasiado voy a usar por ahí lo que está en la tapa para que vean la combinación como queda para que sea distinta del producto original por ahí los colores contrastantes en este caso siempre usé colores metálicos pero no necesariamente en el proyecto terminado en el reloj y en este también decidí usar los los acrílicos metálicos pero bueno eso va de acuerdo con el gusto de cada uno ya les decía también el tamaño la imagen y una una posibilidad también que tiene la pasta piedra que me gustaría Gabriel que les muestres son las lámparas de sal que en estos tiempos de encierro en este tiempo de pandemia donde estamos tan pendientes de la tecnología ayudan la sal del Himalaya a absorber todas esas energías que no son buenas para nosotros y para nuestra salud bueno estoy mirando la hora mi tiempo se está terminando estoy empezando a pintar con acrílicos estos son de los comunes con el celeste patria bueno según la marca a veces son los nombres de los colores las letras de la palabra argentina en principio en el proyecto original las letras que están en blanco las había dejado solita en blanco y el otro día se las mostraba a Alex que por ahí la mirada de otro también ayuda no se notaban demasiado a la vista así que decidí hacerles un punteadito celeste a las letras que están blancas también para que se puedan visualizar con mayor claridad y mayor nitidez bueno me estoy despidiendo agradeciéndole nuevamente a Alex por esta posibilidad de compartir lo que sé hacer lo que he aprendido a hacer lo que me gusta hacer y a Fabiola por conectarme con Alex bueno y a todos los que los que siguen los que me siguen en mi página los que apoyan mi trabajo los que están cerca mío hoy también le quiero agradecer a mi hija que me está grabando en vivo acá y que sin ella esto no hubiera sido posible y nuevamente les doy las gracias haciendo un paneo de todo lo que de todo lo que hago en esta mesa o en este espacio voy a un poquitito todo lo que tiene que ver con la tradición argentina desde el almanaje el portanotas el portasaumerio bandejas de todas formas colores hasta algún cuadro para para algún rincón algún espacio de la casa por la frase que ustedes decidan el bienvenidos el cuadro de meje artesanías ah también que no les comenté pero ahora que veo el producto permite hacer o aplicar esténciles en la pasta piedra cuando está un poquito más lisita pueden ver un producto de de vinilo la colocación de un vinilo si ahí tengo una pregunta la pasta piedra se vende en las casas de artística vienen en color natural a mi no me gusta demasiado es muy color cemento y la consistencia o la terminación es otra y viene blanca yo siempre uso blanca aunque después como en algunos casos que vean todo bien colorido los pinto les doy la terminación y el acabado que a mi me gusta pero en las casas de artística yo uso la que es de cuartística que es un material una premezcla a la que solamente se le se le agrega agua yo trabajé durante años como docente y ahora si bien en muchas oportunidades me preguntaron si daba cursos de pasta piedra la verdad que no que lo hago como un hobby pero esta actividad de mostrarles lo que hago y como lo hago me encantó nuevamente Alex muchísimas gracias por este espacio sigamos compartiendo las tradiciones argentinas que esto nos permite unirnos nos permite estar cerca esta situación de pandemia ya me emocioné ya estoy como Alex esta situación de pandemia nos permitió llevar esto que en principio como decía Alex empezó como algo chiquito y se hizo tan tan grande y nos permitió conocernos y mostrar un poquitito lo que lo que hacemos que sobre todas las cosas lo hacemos con mucho amor muchas gracias todos los comentarios van a ser tenidos en cuenta respondidos y haremos el sorteo posterior que si el ganador o la ganadora es de Punta Alta de Coronel Rosales de acá de la zona o de Bahía Blanca ya va a ser muy fácil el envío si es de otro lugar el envío correrá por cuenta del ganador porque como ustedes entenderán los costos de los envíos en este momento no son los más los más baratos así que nuevamente gracias y buenas tardes chau 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 chau